Música Hasta el tiempo hoy te sigo esperando Es por eso que vivo llorando No he podido olvidar tus desprecios Si me falta a pesar de tu olvido Te sigo adorando Nunca olvides que somos humanos Y que así como ayer las aciertas Serás tu señor, nadie sabe El que tenga por mí la razón Cuando hagamos las cuentas Hay una chica y señal Y que me sabes de miedo a su ser Por mi parte ya no lo siento No mereces que siga llorando No he podido olvidar tus recuerdos Por el tiempo la herida Que tú me has dejado Nunca olvides que somos humanos Y que así como ayer las aciertas Serás tu señor, nadie sabe El que tenga por mí la razón Cuando hagamos las cuentas No te olvides que somos humanos Y que así como ayer las aciertas Serás tu señor, nadie sabe El que tenga por mí la razón Cuando hagamos las cuentas Por el tiempo la herida No te olvides queSubtv No te olvides que 분들이